En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Perdóname Padre por haber pecado. Ha sido una semana desde mi última confesión. Desde entonces soy culpable de todo lo siguiente. Amor, pasión, asesinato, adulterio, orgullo, lujuria, rabia, envidia. Y sobre todo por haber desviado la vida de muchos, te pido perdón. Amor, pasión, asesinato, adulterio, orgullo, lujuria, rabia, envidia. Amor, pasión, asesinato, adulterio, orgullo, lujuria, rabia,忍udia, j carrying her本 nieся. Amor, pasión, asesinato, un peine deorkona, rid disso de que. Gracias.